En estos momentos nos encontramos con el jefe de la Ocitel ICA, el señor Alexander Trillo. Nosotros hemos venido anteriormente a su oficina y usted nos comentaba sobre la separación de una lista blanca y una lista negra en los registros de los celulares. ¿Cómo va el avance de este procedimiento? Esta en realidad es una campaña liderada por el Ministerio del Interior, como ustedes pueden haber visto en los medios de comunicación de alcance nacional, en donde las autoridades han comenzado a informar que aquellas personas que vengan utilizando equipos adquiridos de forma o de dudosa procedencia, van a ser sujetos de una denuncia. En la práctica, quiero resumir todo el caso de la siguiente manera. Actualmente nosotros, a través de este decreto legislativo, tenemos un registro que separa a una lista blanca y a una lista negra de equipos. En la lista blanca están todos aquellos equipos que vienen siendo utilizados de manera legal, sin ningún problema, o aquellos equipos que las empresas han importado y que todavía no comercializan. ¿Correcto? Esos equipos vienen funcionando sin ningún problema. Los equipos que están reportados en la lista negra son aquellos que las personas han reportado como robadas, hurtadas, perdidas. También aquellos equipos en los que se ha detectado que han sido objetos de adulteración. Todos los equipos tienen un código de email, como el DNI de las personas. Eso no debe cambiar. Cuando esto se adultera, eso se detecta. Técnicamente, hay la posibilidad de detectarlo. Entonces, ese tipo de equipos también están reportados en la lista negra. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica como consecuencia de todas estas acciones previas? Ahora, lo que se está haciendo es un cruce de información. Todas las empresas tienen la obligación de reportarnos, periódicamente, todos aquellos equipos reportados como robados, hurtados. Bueno, haciendo el cruce de la información entre la lista blanca y la lista negra, lo que se obtiene es que se puede detectar, como se ha hecho, algunos equipos de la lista negra en donde están operando algunos chips. Entonces, están funcionando. Bueno, en la práctica, lo que tenemos es personas que podrían haber adquirido esos equipos de dudosa procedencia y que los vienen utilizando. Bueno, a todas aquellas personas se les ha enviado un mensaje de texto en el cual se les informa, ¿no? Usted está haciendo uso de un equipo reportado como robado y, por lo tanto, tiene un plazo de 48 horas para hacer la devolución del equipo terminal. Caso contrario, usted podrá ser denunciado por el delito de recetación, ¿no? Entonces, es un tema muy serio. Los equipos importados por las propias empresas están en la lista blanca porque todavía no son comercializados. Pero hablemos del caso de una persona natural que de pronto se va a España, viene, ¿no? Bueno, la obligación de esta persona es acudir a la empresa donde va a utilizar el servicio y tiene que inscribirlo. Cuando lo inscribe, pasa automáticamente a la lista blanca porque ha sido adquirido de manera legal, entonces no hay ningún problema. Ahora, si la persona no lo inscribe, entonces ese equipo no va a estar en la lista blanca definitivamente y no va a poder ser utilizado. Gracias. 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 Gracias.